Siento aquí el dolor otra vez Yo que me juraba libre y más allá del ayer Yo que me creía lejos de ti Sin más que decir Mírame aquí cantando historias viejas Pasa que resulta que ayer Me acordé de los regalos que solías hacer Uno por cada caricia forzada Cada paso que dabas con disimulo hacia la puerta Y así, justo antes de dormir Volvieron los recuerdos de esas noches Cuando tú traías flores y llenabas la casa Para tapar que en realidad no me amabas O era un intento para dar aliento a una ilusión que ya agonizaba Y tú traías flores y volteabas la cara Para evitar que un día yo adivinara Tus planes secretos de ir con el viento Y al fin librarte de este tormento Flores blancas Regresé al dolor otra vez Regresé en caída libre como el vicio más cruel Regresé por la costumbre quizás No voy a negar que le agarre cariño a esta pena Ay, verás que me cuesta renunciar A los versos que nacieron de esas noches Cuando tú traías flores y llenabas la casa Para tapar que en realidad no me amabas O era un intento para dar aliento a una ilusión que ya agonizaba Y tú traías flores y volteabas la cara Para evitar que un día yo adivinara Tus planes secretos de ir con el viento Y al fin librarte de este tormento Ya nunca quise nada, nada más que puro amor Un beso a la mañana Y ya con eso estaba, eso necesitaba El resto no importaba, corazón Y en cambio, en cambio tú Traías flores y llenabas la casa Para tapar que en realidad no me amabas O era un intento para dar aliento a una ilusión que ya agonizaba Y tú traías flores y volteabas la cara Para evitar que un día yo adivinara Tus planes secretos de ir con el viento Y al fin librarte de este tormento